El tiempo de Dios es perfecto. A veces nos desesperamos, pero es una realidad. El tiempo de Dios no se altera, no se violenta, ni tampoco Dios se desespera. Así que es necesario que usted y yo aprendamos a esperar en Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Déjeme decirle que en una ocasión, Malti y María tenían un hermano llamado Lázaro, el cual se había enfermado a tal punto que ellas pudieron notar que si él seguía así, podía morir. Estas mujeres urgentemente hicieron una carta y se la enviaron al Maestro, a Jesucristo, el cual estaba en otra aldea. Cuando esta carta llegó a la mano de Jesús, la carta decía, Maestro, por favor, ven, corre, porque nuestro hermano Lázaro, aquel a quien tú amas, está muy grave, está enfermo. Estas mujeres entendieron que la condición de Lázaro había salido de las manos de los hombres y entendían que necesitaba Lázaro, un milagro. Pero cuando llegó a las manos de Jesús, Jesús que todo lo sabe, le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Me imagino yo que ellas se alegraron y se gozaron y tal vez dijeron, Freco, me hay paz porque esto no va a pasar de una enfermedad. Pero lo que ellos no sabían era que el milagro Dios lo iba a hacer a su manera, no a la manera que ellos pensaban, no a la forma que ellos creían, sino que Dios tenía una forma muy linda y especial en la cual iba a obrar el milagro que ellos necesitaban. Cuando Lázaro muere, dice que Jesús, al escuchar esto, va a la ciudad donde estaba Lázaro. Llega al cuarto día de haber Lázaro muerto. Cuando Jesús llega, lo primero que Marta y María dijeron fue, Maestro, si usted hubiese estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Me llama la atención que las dos le dijeron lo mismo a Jesús, como que si en algún momento ellas habían hablado y habían acordado desde que el maestro llegue, tú verás que de inmediato recibirá a Lázaro el milagro, porque si Jesús, que ha sanado a muchos, cuánto más no sanará aquel a quien él ama. Sin embargo, esto le impactó que él murió y no llegó el maestro. Entonces, cuando lo vieron, le dijeron, Maestro, si tú hubieses estado aquí, no habría muerto. Pero Jesús frena a Malta y le dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es necesario que comprendamos un principio muy especial. Y es el siguiente, que Dios va a obrar a su manera el milagro que necesitamos. Es necesario que entendamos esto que no entendió María, porque ellos habían formulado la forma en la que Dios iba a obrar, pero se sorprendieron que Dios obró de otra forma. Dios dijo que iba a hacer algo en el principio, pero en el medio del proceso. Ellos vieron que todo se tornó oscuro, pero lo que Dios dijo en el principio tenía validez para el final del proceso también. No expira las promesas de Dios. Es necesario que entendamos que a veces vamos a ver que cuando Dios promete algo, en el proceso vamos a ver como lo contrario, como que Dios no nos oye, como que las cartas que le enviamos a Dios en oración no están llegando. Pero no es así. Aunque tú sientas que está tardando muchos días Dios en responderte, es necesario que aprenda a entender que Dios sí te escuchó, que Dios sí está obrando. Escribe esto en la tabla de tu corazón. Dios te escuchó, Dios está obrando y va a hacer lo que tú necesitas conforme a su voluntad y a su manera. Que Dios te bendiga mucho y que estas palabras te ayuden y te bendigan porque son de parte de Dios. Y recuerda, el tiempo de Dios es perfecto. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!